Buenas tardes amigos de Estados Unidos, nuevamente el Grupo Informativo de la Cateco presente buscando las mejores noticias. En esta ocasión nos encontramos en la casa de gestión del diputado local del Distrito 12, Ernesto Leiva Córdoba, quien tiene una iniciativa de ley a presentar en el Congreso del Estado, conforme al problema de salud de los partos por cesárea. Diputado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigo campesano? Buenas tardes, un saludo a todos los amigos que nos ven más allá de nuestras fronteras y sobre todo agradeciendo que esta entrevista... Diputado, platícame, platícanos un poco de esta iniciativa, que es muy importante. Sí, mira, recientemente yo asumí el cargo como presidente de la Comisión de Salud y en el sentido de que hemos estado trabajando en ese tema tan importante y sobre todo tan sencillo para la sociedad. Y ahora nos corresponde, trabajando en una iniciativa que presentaré el día de mañana en el Congreso del Estado, en donde permitimos o vamos a pedir, vamos a modificar la ley de salud, en donde estamos conscientes del tema este, del riesgo que cobre la mujer cuando se hacen partos por cesárea. La Organización Mundial de la Salud permite o sugiere a los gobiernos que sean 15 de cada 100 partos se hagan por cesárea. Aquí en México, en los hospitales públicos, tenemos un índice de 45 partos por cesárea de cada 100. Eso es en los hospitales públicos y en los hospitales privados tenemos un índice de 68 partos por cesárea de cada 100. Lo cual indica que no estamos cumpliendo con esa norma que dicta la Organización Mundial de la Salud y en donde estamos modificando la ley de salud para que las mujeres o los familiares de las personas, de las señoras que van a dar al uso, van a tener un parto, pues estén bien informados de los riesgos que implica en que las mujercitas hagan un parto por cesárea cuando en los países más avanzados siempre sea privilegiado que sea por un parto natural en donde corren menos riesgos y, por supuesto, estamos conscientes de que las mujeres o los familiares deben estar informados de que hay casos en donde los riesgos de que el producto viene atravesado o viene en una mala posición o viene enredado en el cordón ubical, pues se hace necesaria la cesárea y en ese sentido no hay objeto que discutir, pero en el sentido de que por negligencia o porque la situación les permita obtener mayores recursos a los médicos, ya sean privados, particulares, perdón, o en hospitales públicos y no informen a los pacientes o a los familiares de los pacientes de los riesgos que incurren al realizar un parto por cesárea, bueno, que sentimos que es necesario que se baje este índice y que, por supuesto, se le informe a las mujeres y a los familiares de todos los riesgos que incurren cuando se hacen los partos por cesárea. Ok. Un saludo para las personas que lo están viendo allá en Estados Unidos y fuera de Acatlán, fuera de la Mixteca poblana. Sí, cómo no, Camposiano. También, antes de mandar el saludo, les quisiera informar. Sí. Estamos en pláticas, ya estamos analizando los previos. El gobernador del estado ya aprobó, salvo que veamos las condiciones de los previos y también la disposición que lo ha mostrado el presidente municipal de Acatlán, se aprobó la construcción de un hospital general nuevo aquí en Acatlán, en cual ya estamos ubicando el previo. Es un hospital de más de 150 millones debido a las circunstancias en las que se encuentra el actual. Su estructura ya no es muy resistente, está en un lugar en donde se inunda y las instalaciones ya no son aptas para un hospital funcional. En ese sentido, el gobernador, y viendo ese tema tan sensible, sobre todo aquí en la Mixteca, pues ha autorizado que se construya este nuevo hospital de Acatlán, que conjuntamente con el presidente municipal estamos buscando el previo en donde pueda ubicarse para que pueda tener un mejor servicio la sociedad de la región de Azteca. Y en ese sentido, pues decirles que estamos trabajando en voz de la Mixteca. Sabemos que hay muchas necesidades, pero hemos encontrado buenas respuestas por parte del gobierno del Estado para ciertos temas y otros temas que estamos platicando para que podamos tener mayores beneficios. En ese sentido, envío un saludo a todos los amigos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, que mandarles un mensaje, un saludo fraterno y nuestro reconocimiento y nuestra administración por esa gran labor que realizan por todas las familias que se quedan acá. Y que desde acá siempre estamos pendientes de que les vaya bien y de que siempre nos estaremos esperando aquí con los brazos abiertos en esta tierra que tanto lo somos. Un saludo a todos ellos y muchas gracias, amigo Camposano. Diputado, una última pregunta antes de que me retire. Sinceramente, ¿qué avance hay para hacer realidad este hospital que tanto hace falta para la región Mixteca aquí en Acatlán de Osorio Puebla? Mira, estamos parando por el predio. Estamos buscando un predio que esté bien ubicado, que tenga los servicios básicos y de eso va a depender. Les quiero decir que en parte del presidente municipal, el arquitecto Lenin, hay toda la disposición. Ya se están viendo los predios, tenemos tres propuestas. Los tres están muy bien, pero ya dependerá del gobierno del Estado para que los analicen, se vea qué tan viable es. Y por supuesto, yo en ese proceso de la autorización, yo les calculo que estamos en un 80-85% a favor para que se instale este nuevo hospital aquí en Acatlán de Osorio, que bien merece la sociedad acateca y por supuesto la región Mixteca. Te agradezco mucho, diputado. Informó para Grupo Informativo del Acateco, Jorge Camposano Rodríguez. Hasta la vista.